hola gente bienvenidos a otro vídeo de ENDS UNDERGROUND KINDOM aquí estamos con nuestro juego de estrategia para dispositivos móviles y el día de hoy vamos a hablarle todo sobre la warzone un evento server versus server bueno pero antes de eso les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido por favor no se olviden de suscribirse y darle un like al vídeo sin más dilación vamos a la acción vamos para allá bueno vamos a la parte de eventos y nos dirigimos donde dice la zona de guerra más poderosa o sea la warzone vamos para allí y nos ubicamos a ver qué es la warzone la warzone es un evento server versus server ustedes recuerdan los primeros vídeos que les comentaba en qué server van a estar y si se pueden trasladar de un server a otro cuando eres novato bueno en la actualidad ya van más de 600 servers abiertos en el juego y obviamente cada uno de nosotros nos ubicamos en uno de estos server por ejemplo mi cuenta está en el server 534 bueno estamos enfrentándonos contra el 543 pero vamos a explicar de qué se trata esto este este evento serve warzone la warzone se trata de enfrentarse contra el otro servidor en diferentes actividades en diferentes días van a ser siete días en donde vamos a tener diferentes actividades que realizar como servidor no como individuo no como alianza sino como servidor o sea para ganar la guerra como servidor no como alianza claro que cada alianza va a tener sus recompensas respectivas de acuerdo a como haya participado y cada cuenta cada hormiguero va a tener sus recompensas individuales de cómo también ha participado en la warzone verdad y cada uno de los días no solamente en el total que son siete días sino en cada uno de los días son siete días y después siete días cada ronda y tendremos otros siete días en una segunda ronda o sea quiere decir que contra un servidor más nos vamos a enfrentar dos días dos semanas perdón dos semanas seguidas vamos a revisar lo siguiente bueno empecemos a revisar las cositas tenemos aquí vámonos a resultados primero en resultados vamos a tener los diferentes servidores y con cuánto puntaje están estamos iniciando esta semana en la warzone y justamente vamos a empezar esta semana la ronda número 2 yo la empecé con la ronda número 2 porque lamentablemente la ronda número 1 para mí se me hace muy difícil grabar el inicio pero no te no hay problema no hay problema porque las primeras actividades son similares no no hay cambios solamente en el último día es el único cambio entre ronda y ronda la ronda número 1 el último día es diferente en comparación a la ronda número 2 el resto son las mismas actividades que hay que hacer la ronda 1 y la ronda 2 ok entonces aquí en resultados vamos a tener las diferentes contribuciones que tiene cada uno de los servidores de los puntos que van ganando cada uno de los servidores verdad todos los servidores los 600 servidores que vamos a tener aquí ahora en la parte de abajo en la parte de abajo tenemos donde podemos ir a otras zonas de guerra previsto pre visualización de recompensas y detalles de la historia de la batalla aquí estamos en las otras zonas de guerra como ustedes pueden darse cuenta hay una liga una liga que clasifica todo todas todos los servers ok cuando estamos nuevitos cuando somos nuevitos nosotros vamos a estar en las preliminares verdad en las preliminares aquí como que dice son los servidores nuevos y aquí están todos los servidores nuevos después de esa de esa primera ronda nos pasarán pasarán a la preparación partido de preparación y después de los partidos de preparación si llegamos a pasar pasaremos al partido de bronce y así sucesivamente si llegamos a ganar o pasar que lo dudo porque aquí ya estamos hablando de pesos pesados pasaremos a partido de plata y así sucesivamente pasaremos a partido de oro en el partido de oro como ustedes se dan cuenta están los mejores servidores en donde hay mucha mucha competencia y todo tiene ascenso verdad va ascendiendo y también desciende los que sean peor citos en el partido de oro van a descender a partido de plata y obviamente los de partido de plata los mejor citos pasarán a partido de oro y así sucesivamente los peores de plata pasarán a partido de bronce y los mejores de partido de bronce pasarán a partido de plata sea la liga de plata liga de bronce liga de oro etcétera y en el caso de de bronce de bronce no hay degradación ya estás en bronce ya te quedas ahí ya te quedas ahí por lo menos déjame ver no encuentro ningún partido de degradación solamente de mantenimiento entonces aquí en partido de bronce no hay degradación así seas un servidor malísimo ya no pasas a partido es como nosotros que somos malos nos pasan a partido a a partido preliminar porque ya eso es preparación a los servidores nuevos los nuevos son los que van ingresando poquito a poquito a lo que sería partido de bronce si mal lo recuerdo tanto preliminares como partido de preparación vuelvo repito si mal no recuerdo porque eso ya lo hicimos antes yo ya lo hice antes ya no ya no me acuerdo es solamente es una ronda en lo que respecta a partido de preparación y preliminares pero a partir de partido de bronce ya son dos rondas con el mismo servidor hay que competir contra el mismo servidor dos semanas bueno estamos en la descripción general y vamos al siguiente apartado si pueden ver aquí donde yo justamente tengo este punto que está de color verde hacen clic y podemos ver todas las actividades que tenemos que hacer en el transcurso de los siete días recuerden que estamos en la ronda número 2 la ronda número 1 es igual que la ronda número 2 excepto el día 7 ese es el único que cambia de ahí las mismas actividades del 1 hasta el 5 son igualitas porque no nombro el 6 porque el 6 lo ponemos nosotros ya vamos a ver el día 1 tenemos desarrollo de hormiguero el día 2 recolectar recursos el día 3 evolución de puntos el día 4 fortalecer hormigas especiales el día 5 incubar soldado el día 6 es opcional aquí usted ubica el que más le convenga y el día 7 para la ronda número 2 expedición de la zona de guerra para la ronda número 1 es la casa de la marmota ya pasamos ese día ya justamente hace poco terminé ese día vuelvo repito yo grabaré la siguiente guerra para darles los tips de ese de eso de ese justamente ese día para que tengamos todas las actividades en todas las rondas si vamos a tener una actividad del día desarrollo hormiguero 2 recolectar recursos 3 evolución de puntos 4 fortalecer hormiga especial 5 incubar hormigas soldados esta va a ser idéntica a cualquiera de las que ya ha nombrado usted puede escoger desarrollo de hormiguero puedes escoger recolectar recursos poder escoger evolución fortalecer hormiga especial o incubar hormigas soldados eso ya es lo como mejor a la cuenta que usted tiene le convenga yo en el transcurso de los vídeos siguientes iré detallando algunos tips para cada uno de los días para cada una de las actividades hasta incluyendo en lo que es la expedición de zona de guerra ya entonces serían 1 2 3 4 5 6 actividades y la de la marmota sería 7 no cuento el día 6 porque el día 6 se repite y es idéntico a cualquiera de estos días que está atrás eso ya depende de cómo usted lleve la estrategia de su hormiguero y vea cuál es su mayor potencial pero vamos al siguiente apartado clasificaciones aquí en este apartado es donde va a estar el listado de los jugadores de cada uno de los hormigueros y cuántos puntos está llegando tiene en ese día en el día que estamos en el evento cuántos puntos ha hecho aquí solamente aparece el top 50 solamente los 50 mejores de los dos servidores que están en guerra cuántos puntos han hecho cada uno de ellos en el otro lado aquí dice clasificación de la alianza vamos a tener de igual forma ya no sólo ya no será sólo el hormiguero sino que será la alianza en la que ustedes se encuentren cuántos puntos han hecho de los dos servidores no se va a ver un top 50 de los dos servidores y cuántos puntos han hecho de los dos servidores de igual forma acá la clasificación general top 50 de los dos servidores pero vamos al siguiente apartado lo que es evento de hoy aquí obviamente en este apartado van a tener el evento que corresponda el día en el que están siempre van a tener el tiempo que falta para que finalice los puntos que ustedes están haciendo en ese día y la clasificación que ustedes tengan en ese mismo día recuerden que hace poco les mostré lo que sería el top 50 de los dos servidores ustedes serán la clasificación acá de los dos servidores en este momento yo estaría en el 343 de los dos servidores que tenemos acá las recompensas vamos a tener tres recompensas en el primer nivel digamos el nivel novato el nivel recién ingresados de ahí no vamos a poder pasar pero vamos a tener otros dos niveles más el segundo nivel también vamos a tener tres recompensas más son cositas interesantes que hay que sacarlas especialmente lo que sería los restos de criatura muy recomendado la siguiente va a ser el último y tercer nivel que serían tres recompensas más ok en total vamos a tener nueve tipos de recompensas obviamente va a ser más con mayor puntaje cada una de ellas hasta el tercer nivel vamos a tener bueno para este ejemplo vamos a tener 16 millones va a variar dependiendo la actividad que se esté realizando de las actividades que se realizaba va a ir variando los el puntaje que se vaya a sacar en la parte de abajo podemos observar sólo las tres recompensas que va a tener la alianza siempre para cada uno de los días de los eventos siempre vamos a tener solamente tres recompensas como alianza y como individual como cuenta vamos a tener máximo 93 en la forma inicial como novato y poco a poco vamos a tener lo que sería 9 ya le voy a explicar cómo sacamos esas otras otras recompensas aquí en la parte de abajo vamos a tener el apartado de lo que serían las actividades que hay que realizar para el día del evento o sea recuerden que hay diferentes actividades entonces para cada una de las actividades va a tener diferentes y te maquino el común para todos va a ser comprar diamantes comprar diamantes va a estar siempre en todos y cada uno de los días entonces es como dice está la parte de pay to win pero si ustedes dan cuenta es la que menos punto da por ejemplo en este día en la que menos punto va a dar así que como que no no influye mucho pero ahí está bueno aquí estamos en la parte de investigación hay 22 investigaciones dedicadas a lo que sería la warzone lo que es desarrollar la zona y lucha en la zona estas dos investigaciones son dedicadas a lo que sería la warzone con restos de las de criaturas se saca la mayoría de esta actividad que todas pero bueno vamos a ver cada una de ellas en este caso tenemos desarrollar la zona tenemos diferentes evoluciones que pueden investigaciones que nosotros podemos hacer para obtener mejores y más puntos y mejores recompensas en este caso por ejemplo mayor recolección mejor recurso extra recompensas secundarias que es lo que comentaba ya desbloquea la recompensa de la 4 a las 6 ya no solamente vas a poder reclamar la 1 la 2 y la 3 sino ya las otras tres que siguen vas a tener más puntos por cada actividad que realices vas a tener el doble si es que lo llegas a tener al máximo como lo tengo yo vas a tener el doble aquí tenemos otras cositas que nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento en la warzone estos serían recompensas premium para estas recompensas premium sería ya las 7 la 8 y la 9 pues que es lo máximo que nosotros podemos sacar en recompensas más abajo tenemos también otras otras investigaciones que nos van a ayudar a mejorar en la warzone en todas nuestras actividades de la warzone cada una de ellas puntos recolección puntos de casa puntos de espora puntos de construcción todo esto nos va a ayudar y dar más puntos para cada una de las actividades de los diferentes días no solamente un día de todos los días que nosotros podamos tener en la siguiente va a ser puntos dobles o sea más puntos o sea vamos a ganar por cada activa vamos a ganar muchos más puntos en lo que respecta a la warzone y aquí vamos a tener la última las recompensas dobles o sea lo que ustedes vieron en el apartado que vimos hace poquito de recompensas aquí vamos a tener el doble el doble entonces si ustedes se dan cuenta yo les recomiendo 100% mejorar esta investigación para que ustedes obtengan el 100% el 200% y realmente el 300% el rendimiento en recursos que ustedes van a obtener en la warzone y la warzone siempre la vamos a tener de lunes a domingo vamos a tener una semana pasamos a la siguiente otra vez de lunes a domingo otra semana siempre vamos a estar en warzone entonces aquí es donde vamos a obtener recursos recursos a mansalvas bastantes recursos que nos van a ayudar a seguir evolucionando nuestro hormiguero en la parte del siguiente investigación la siguiente rama investigación es lucha en la zona como ustedes se dan cuenta todavía la tengo muy bajo comparado al desarrollo de la zona porque porque esto se enfoca más a lo que sería la pelea y en la warzone solamente hay un día que es donde se da este se podría obtener esta ventaja si es bueno hay que seguir evolucionando hay que tener esta lucha en la zona si es posible al máximo pero primero recomiendo lo que es desarrollar la zona recomendable 100% para sacar la mayor cantidad de recursos otra cosita más que hay que tener en cuenta en la warzone es un ítem que vamos a utilizar frecuentemente en todas las actividades que lo vamos a encontrar en ventaja que ítem es este este que se llama la frambuesa normal bueno hay dos tipos de frambuesas y una normal y la que es frambuesa avanzada que esa no la tengo bueno que es de paga generalmente se lo tiene de paga pero a veces en algunos eventos no las da especialmente en la recompensa 9 si mal no recuerdo de la warzone entonces bueno la común y la que vamos a tener la mayoría de nosotros va a ser la frambuesa normal porque cada una recompensa nos da una frambuesa normal qué ocurre aquí esta frambuesa normal la debemos activar al momento de recoger los puntos de eventos que tenemos del día de cualquiera de los días pero lo malo es que tenemos solamente 30 minutos para hacer eso entonces cada uno de los de los días les explicaré cuándo debemos activar la la frambuesa normal o la frambuesa cualquiera que sea la normal da 50% más de punto y la avanzada que como les digo como es la pay to win o por ahí alguna que otra vez nos la dan gratis esa da 100 puntos 100% verdad 100% de puntos del el evento bueno ahí están en las pautas de lo que es el evento llamado warzone un evento semanal vamos a tener desde más o menos la tercera semana de que hemos creado nuestra cuenta la vamos a tener siempre así que espero que les ayude mis recomendaciones de lo que serían las generalidades de la warzone en un futuro vídeo ya empezaremos con cada una de las actividades de cada uno de los días y con y con tips para cada uno de esos días correspondientes espero que les ayude sin más que decirles lo único que me queda recordarles que si les gusta este tipo de contenido por favor suscríbase al canal y denle un like al vídeo para que motive para seguir subiendo más de este contenido y sin más nos veríamos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye